Ahorita estamos, después de plática estamos arrastrando ahorita precisamente lápiz, llamárame la expresión, en las mesas de trabajo que tenemos con las Secretarías General de Gobierno y de Finanzas para los rubros de documentación. Hoy en día estamos pidiendo, estamos comparando con otros estados que ya licitaron para ver cómo anda más o menos proyectada la documentación. Material electoral, en el anexo financiero son como 3, 4 millones de pesos, eso no tiene ningún problema y los mecanismos de recolección que se van a utilizar en mayo, junio. En este momento estamos haciendo un análisis profundo al día de hoy, pero ojo, la actualización de las cantidades se actualizan día a día. Una cifra exacta la estamos ahorita valorando, ahorita lo que más urge es que nos garanticen la documentación electoral que ya está por urgirnos la licitación correspondiente.